En el predio del Jardín Botánico se desarrolla la actividad recreativa denominada Domingo Verde, que cuenta con una importante cantidad de gente. En la oportunidad se hizo el lanzamiento del proyecto que busca convertir a la capital de Asunción en Ciudad Verde. Esta idea ya fue presentada en el Foro de Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en Lisboa, Portugal. Y la idea es concienciar un poco a la gente en este proyecto de Asunción Capital Verde y Asunción Capital Verde del mundo. Es el objetivo, hay demasiados elementos de los cuales sentirnos orgullosos y el Jardín Botánico, con sus 250 hectáreas, es uno de ellos. Así que queríamos homenajear a las familias asuncenas, a los que viven, pasean, están por Asunción, a muchos hermanos extranjeros que hoy nos acompañan y hacer de esto una fiesta. El evento, que arrancó a partir de las 8 de la mañana, se extenderá hasta las 5 de la tarde con diversas actividades. Desde las 8 arrancaron los campeonatos de fútbol, cama elástica. Ahora se van a desarrollar actividades como mini maratones, bicicendas. Habrán también cursos de reciclaje. Tendremos también plantación de árboles con atodo pulmón. A las 15 horas se hace la palada inicial del lugar donde van a estar los Tigres de Bengala, que están entrando al municipio. Y a las 17 horas tenemos previsto en este mismo lugar cierre de actividades con orquestón. Más de 1.200 músicos del país que vienen de todos los departamentos homenajeando a Rolling Stone, para que la familia se pueda acercar de manera gratuita y divertirse. Durante el lanzamiento también se realizó la firma de un convenio entre el municipio de Asunción, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando de las Fuerzas Militares, con el objetivo de promocionar y consolidar las áreas verdes de la zona de Viñascué, además de promover la creación de oportunidades de reinserción de los ciudadanos privados de su libertad en el destacamento de Viñascué a través de actividades útiles para la sociedad y el ambiente. En este caso, a los que están privados de su libertad en Viñascué, que son militares privados, como dije, de libertad. Porque no existe mayor castigo que la privación de libertad. Cualquier otra acción ya significaría tortura, trato cruel o inhumano. Y que la Municipalidad de Asunción y el Poder Ejecutivo, en la persona del señor Presidente Constitucional, don Federico Franco, hayan mancomunado los esfuerzos y llevado adelante esta gestión, esto implicará que Paraguay podrá tener una mejor sociedad. Y, por supuesto, teniendo presente, antes que nada, el medio ambiente. La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, bajo la dirección del maestro Luis Arán, se sumó a esta fiesta con una selección musical dedicada a la madre naturaleza, como el tema Caahuipe, obra del maestro Florentín Jiménez. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.